El Sistema Solar en Solo 5 Minutos El Sistema Solar es una vasta orquesta celestial, con el Sol como su director imponente. Compuesto por planetas, lunas, asteroides y cometas, cada miembro juega un papel único en esta danza cósmica. El Sol, una estrella masiva y radiante, es el corazón palpitante del Sistema Solar. Su fuerza gravitatoria mantiene a los planetas en órbita, mientras su luz y calor sostienen la vida en la Tierra. Mercurio, veloz y cercano al Sol, guarda secretos en sus cráteres y noches gélidas. Este pequeño planeta, marcado por temperaturas extremas, desafía las nociones de habitabilidad y clima espacial. Venus, con su belleza velada por densas nubes de ácido sulfúrico, esconde condiciones infernales. Aunque similar en tamaño a la Tierra, su atmósfera tóxica y temperaturas abrasadoras lo hacen inhóspito. La Tierra se erige como el oasis de vida en el vacío espacial. Su equilibrio perfecto entre agua líquida, atmósfera protectora y diversidad biológica, la distingue como nuestro hogar único en el universo. La Luna, nuestro único satélite natural, ejerce una influencia significativa sobre la Tierra. Su presencia afecta las mareas y estabiliza el eje de rotación de nuestro planeta, contribuyendo a un clima más estable. Marte, conocido como el planeta rojo, ha capturado la imaginación de la humanidad. Las misiones recientes buscan signos de vida pasada y preparan el terreno para futuros exploradores humanos, abriendo un nuevo capítulo en la exploración espacial. El cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter, es una vasta colección de rocas espaciales. Estos objetos ofrecen pistas sobre la formación temprana de nuestro sistema solar, actuando como cápsulas del tiempo. Júpiter, el gigante gaseoso, domina el sistema solar con su inmensa masa. Sus lunas, particularmente Europa y Ganímedes, son focos de interés científico por sus océanos subterráneos, que podrían albergar vida. Saturno destaca en nuestro sistema solar por sus impresionantes anillos compuestos de hielo y roca. La belleza y complejidad de estos anillos continúan fascinando a científicos y astrónomos, siendo un espectáculo visual sin igual. Urano se destaca en el sistema solar por su singular inclinación de casi 90 grados. Esta característica le otorga estaciones extremadamente prolongadas y un clima único entre los planetas. Neptuno, el gigante azul, cautiva con sus vientos supersónicos y las enigmáticas manchas oscuras que adornan su superficie. Este planeta distante guarda secretos que desafían nuestra comprensión del sistema solar. Plutón, situado en la helada frontera de nuestro sistema, protagoniza un intenso debate sobre su clasificación. Aunque ya no se le considera un planeta principal, sigue fascinando a científicos y aficionados. Los cometas, con sus núcleos helados y espectaculares colas, visitan el interior del sistema solar, ofreciendo espectáculos celestiales. Estos viajeros espaciales son cápsulas del tiempo que encierran secretos del cosmos primitivo. Los meteoroids, pequeños pero significativos, viajan por el espacio hasta que entran en la atmósfera terrestre, convirtiéndose en meteoritos. Estos fragmentos ofrecen pistas valiosas sobre la composición del sistema solar. La exploración espacial ha desvelado misterios del sistema solar, desde la árida superficie de Marte hasta los anillos de Saturno. Cada misión nos acerca más a comprender nuestro lugar en el cosmos. La astronomía no solo es la ventana a las estrellas, sino también a nuestras propias raíces. Estudiar el sistema solar nos ayuda a entender cómo se formaron y evolucionaron los planetas, incluido el nuestro. Los cuerpos celestes errantes, como asteroides y cometas, representan tanto maravillas como amenazas. Su estudio es crucial para prevenir posibles impactos devastadores en la Tierra y garantizar la seguridad de nuestro planeta. El Sol, con su inmenso poder, no solo sustenta la vida en la Tierra, sino que también gobierna el movimiento y la formación de todo el sistema solar, mostrando su magnífica influencia a lo largo de millones de años. En resumen, el sistema solar es más que un conjunto de planetas y estrellas, es un testimonio de la vastedad del universo y un recordatorio de nuestra pequeña pero significativa existencia dentro de este inmenso cosmos.